¿Dónde se habrá metido la tortuga? No lo sé, no hay rastro de ella. Pues tiene que estar en alguna parte o hay que encontrarla. Registraremos el pantano palmo a palmo. ¿Dónde está la piedra? Se ha ido a dar una vuelta por el bosque a pasear, supongo. ¿Pasear? Era el tortugo. ¡Vamos! Las pobrecitas tortugas del pantano están en graves problemas. Un día soleado acaricia el poblado de los fruitis. Y muchos de ellos se divierten en la playa. ¡Vamos! 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 Oye, tortugo, ¿por qué no te vas a pasear por otro lado? No puedo. Vengo huyendo de los cocodrilos del pantano gris. Eso no puede ser. Los cocodrilos y las tortugas de ese lago son buenos amigos. ¡Vamos, amigos! Desde tiempos muy lejanos, los cocodrilos y las tortugas hemos convivido en paz, ayudándonos siempre en todo. No. ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y parecía que nuestra feliz amistad nunca iba a terminar. Pero un día, mientras descansábamos tomando el sol, observando a mamá cocodrila depositando sus huevos en la arena, aparecieron en los pantanos dos terribles cocodrilos. ¿Pero qué diablos pasa aquí? ¿Es que no veis a esas tortugas? Sí, son amigas nuestras. Amigas decís, las tortugas no son amigas, son comida. Hacen una buena sopa, deliciosa. Sí, y muy rica. ¡Pobres de vosotros, cómo las toquéis! ¿Alguien más quiere defender a las tortugas? ¡Vamos, jefe, se nos escapan! Todas mis amigas tortugas fueron hechas prisioneras. Solo escapé yo de puro milagro. Pobrecitas tortugas, ahora se las van a comer. ¡Eso jamás! Nosotros las salvaremos. Hay que inciar bien el globo, todo sea de cuidar. No sea que en el aire se nos vaya a desiglar. Volamos por el aire, igual que aventureros. ¡Gracias! 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 Envueltos por el viento, las nubes cruzaremos. Los ríos y los bosques, pequeños los veremos. Volando sin pesar, de oriente a occidente veremos al pasar. Todos los continentes. Friti, friti, friti. Yo soy pincha. No mochila. Friti, friti, friti. Yo gaspacho el campeón. Friti, friti, friti. Yo soy pincha. No mochila. Friti, friti, friti. Yo gaspacho el campeón. Nos vamos a los pantanos, cantando para celebrar. Que a todas las tortugas. Y volvamos a salvar. Marcharos cocotilas. No hagáis el remolón. Que aquí viene gaspacho y os dará. Nos corren. Friti, friti, friti. Yo soy pincha. No mochila. Friti, friti, friti. Yo gaspacho el campeón. Friti, friti, friti. Yo soy pincha. No mochila. Friti, friti, friti. Yo gaspacho el campeón. Vamos a liberarlos ahora que el cocodrilo duerme. Puede ser una trampa. ¡Listo! Ese ya no puede morder. ¡Ele! ¡Jole, yole, yole! ¡Qué fácil ha sido vencerlo! ¡Muy bien! ¡Jole! ¿Cómo que es de goma? ¡Sí! ¡Parece de verdad! ¡Jeje! ¿Eh? ¡Lo de tú! ¡Menudo festín nos vamos a dar! ¿No te parece? ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Ja! 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 ¡Ya sois nuestros! ¡Ja! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ng...! ¡Ah! Ya te molestará más. Claro, porque me tienen miedo. ¡Ay! 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 Suelta o te haré un guantazo en tolomorro. Sujétalo bien. No se vaya a escapar y nos dé otro disgusto. ¿Nos los podemos comer ya? ¡No! Mañana, mañana será el gran festín. Será un gran día. ¿Y este? Enciérralo con los demás. ¡Nos servirá de postre! No. ¡Ay! 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 Oye, ¿lo de comer no? ¿Tú crees que va en serio? ¡Abrir la puerta! ¡Ca hay un gran incendio! ¡Ah! No te preocupes. Cubridme mientras corto la jaula. ¡Vámonos! ¡Sí! primero que el mochilo no puedo salir este agujero es pequeño es que estás muy gordo espera gazpacho cortaré un poco más los barrotes me quedaba atascado amigos yo lo arreglaré oye gazpacho arrea eres un zoquete así es como vigilas nuestra comida no entiendo de dónde han podido sacar la sierra jefe de dónde crees que va a ser de la bolsa que tiene el plátano quítasela ahora mismo basta de trucos qué miedo curro he pasado no voy a volver nunca a malo mardito pantano pero qué hago si mis amigos siguen prisionero debo hacer algo antes de que sea tarde no quiero ver a tortugo convertido en sopa debo rescatarle ahora mismo los gorrinos ya está ellos me ayudarán a liberarlo harta y simón y garfunke que quieres piña más respeto no soy una piña sino un piño que malito nos lo comemos jefe aparta ya me está llenando de babas o rino ni su pase por la cabeza de comerme está rodeado de frutica una señal mía su harán porbo yo no veo a nadie piño cómo lo vas a ver si están escondido preparado para atacar o no 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 nos hagáis nada ya nos vamos harto osvarao si me obedeceis su dejaré tranquilo y nadie va a atacar o si se te obedeceremos pero será otro día hoy tenemos prisa o está bien haremos lo que tú digas pero no nos tires de la cola que nos la vas a romper piña muy bien seguirme en silencio y mucho cuidado con escaparse no no nos escaparemos ¡Shh! No grites, he venido a azortaros. Yo creo que nos está tomando el pelo con el cuento ese de que estamos rodeados. ¡Qué cuchis se hay! ¡Tirad de la cuerda! ¿Y por qué hemos de tirar? Porque si nos pegaran una paliza a los miles de frutis que os vigilan. ¿Y por qué los delos yo? ¡A tirar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Tandule y tirad más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Tirad con más fuerza! ¡Más fuerte! ¡El de tu! Ya me he cansado. No pienso seguir tirando. ¡Yo tampoco! ¡Más fuerte! ¡Parece que los hemos despistado! ¡Larguémonos antes de que nos descubran! ¡Ajá! ¡Lo descubrí! ¡Tirad para adelante o mando que os ataquen mis amigos! ¡Eso es mentira, piño! ¡Sabemos que estás completamente solo! ¡Solo, eh! ¡Mirad! Tras esos arbustos que se mueven, están escondidos miles de frutis listos para atacar. ¡Es verdad! ¡Como odio a los frutis! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Paso ligero! ¡Arran! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Los he engañado como dos tontorros! ¿Tú dais cuenta de lo listo que soy? ¡Y es que gazpacho es mucho gazpacho! ¡Un momento! ¡Ya hemos llegado cochinos! ¡Harto! ¡Vamos a ver! Prestad atención. Tienes que hacer un túnel que llegue hasta la jaula. Ayudaréis a mis amigos a escapar y cuidado con despertar a los cocodrilos. ¿Y tú qué harás? Supervisar y controlar la realización del túnel. ¡A trabajar! ¡Que no tenemos tordía! ¡Hola, chavales! ¡Ahora sí que os voy a sacar de aquí! ¿Cómo saldremos? A través de un túnel que según mis cálculos irá del bosque hasta el mismísimo centro de la jaula. Esto, creo que me han fallado un pelín de nada los cálculos, ¿verdad? ¡Por fin hemos terminado! ¡Qué ricos jamoncillos! ¡Dios mío! ¡Gaspacho, coge la mochila! ¡La tienen ellos! ¡Quieto ahí! ¡No te muevas! ¡Sí! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Gaspacho! ¡Dale con el martillo que hay en la mochila! ¡Pero, ¿dónde estará el dichoso martillo? ¡Aaah! 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 Hola, Sabalines. Ya estoy de muerto, amiguito. Bien, por Gazpacho. No tiene importancia. Para un genio como yo ha sido todo muy fácil. ¡Gazpacho! ¡Sácanos! ¡Pueden volver los cocodrilos! ¿Volvéis? ¡Con el miedo que me tienen! ¡Miramos, Silo! ¡Yo les hago! ¡Uy! ¡Es que se mueren de miedo, sodentúo! ¡Uy! ¡Pues no se asusta! ¡No, no se asusta! ¡Vamos, suéltame, que tengo que ir a un recao! ¿Dónde vas a ir? ¡Es a mi barriga! ¡Ojalá se te indije este malaje! ¡Traigo más comida! ¡Muy bien! ¡Nos los comeremos a todos! ¡Tenemos que hacer algo sin comer a nuestros amigos! ¡No podemos enfrentarnos a ellos! ¡Son muy fuertes! ¡Oh! ¡Nos comerán también! ¡Qué mala suerte, amigos! ¡Pronto nos comerán! ¡Pincho! ¡Solo faltas tú animando la fiesta! ¡Hola, chicos! ¡Ha llegado la hora de la comida! ¡¿Por qué no te comes una piedra y te rompes todos los dientes?! ¡Qué postre más gracioso! ¡Empezaremos a comernos las tortugas! ¡Je, je, je, je! ¡Abre la jaula! ¡Oh, pobrecitos! ¡Ya han nacido! ¡Mira! ¡Águila! ¡Hijos, corred, corred! ¡Corred! 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 ¡Vá拉! ¡Corred! 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 ¡Ho, ho, ho! ¡Gracias! 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 ¡Nos las vamos a comer! ¡¿Qué te crees tú eso?! ¡Echemoslos de aquí! ¡A por ellos! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Habéis sido muy valientes enfrentándose a esos malvados cocodrilos! ¿En qué estás pensando, Gazpacho? ¿Dónde estarán los gorrinos? Jugando con los cocodrilitos ¿Por qué muerden los bebés cocodrilos a los cerditos? ¡No es que muerdan, Pincho! ¡Es que juegan a estirar los orejones! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues para ser un juego no parece que se los pasen muy bien, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja.